y cómo están parcer y si mo les saluda es de prisca aquí desde su canal game retro back bueno otra vez aquí con los juegos de super nintendo vamos a jugar internacional super star soccer deluxe juego que jugaba artísimo cuando 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 mis primos tenían a super nintendo cuando se empezaron a super nintendo me encantaba este juego lógicamente yo venía de jugar soccer de la nes y ver el cambio gráfico pues fue siempre abismal más que tenía ser la presentación y todo increíble vamos a darle a este jueguillo es estar yo espero que les estén gustando los vídeos de jugando consola retro a ver aquí en estéreo game level aquí en normal reglas y cerrando aquí rando en el árbitro cuál porque él hace agua el bueno el este de aquí estoy de madre era que es el tarjetero del juego veámoslo acá en este cargamos acá vamos a jugar solo un partillo no más open game primer player contra computadora es coja uno al que yo siempre me escogía alemania y a ver aquí nos escogemos para jugar a ver no creo que se ha acabado muy trenca a ver contra brasil no pena a ver juguemos contra inglaterra contra england bueno juguemos en el estadio de nigeria que es el más grande en fine pongamos los jugadores en 5 y el portero si lo dejamos ahí en 3 para tener ventaja y le damos bueno miremos a ver selección bueno mira la formación yo de por si siempre hubo con la 422 es como la que más se me facilita jugar gusta estrategia mano a mano configuración bueno dejemos ahí lo básico y ya como todo está en rojito pero no hay problema vamos a ver hace rato no juego esta cosa entonces vamos a ver me tienen paciencia a ver cara o cruz o águila nos cojamos cara nada de acá yo cara cojamos entonces el saque nos cogieron la cancha hacia abajo vamos a ver como vean con el con el uniforme ah carajo uniforme rojo les tocó a ellos empezaron estos barracos agarrecidos ah jajaja a la mierda del balón aquí cuál es cuadro cómo configuré yo los controles cuadro no si no bueno no me acuerdo los controles de eso qué carajo y carajo En este juego Si es de fuera del área Es un poquito complicado meter gol En el primerito Que salió Para super Se puede uno ir hasta la mitad de la cancha Y ahí Y ahí que Y ahí Patear Y el portero contrario Se come todo el tiro Completito Todavía me acuerdo de algunas cositas Ah carajo Me había agarrado ahí Y ha sido gol Pero no narro porque Yo soy malo narrando Dos partidos Creo que esas fueron las primeras versiones De lo que se conoció en Japón Como Wheel of Eleven Y lo que se conoció aquí en Occidente Como Como Pez Bueno muchachos Les cuento Estamos planeando con Angie Para sacar Bueno ya lo sacamos Ya el canal Prácticamente está en Youtube Ya está la red social De Twitter Vamos a sacar Vamos a sacar un canal Estamos haciendo un canal De temas paranormales El canal se llama Los ojos de lo paranormal Bueno No solo hacer aquí videojuegos Sino también cosas paranormales Lógicamente en un canal aparte ¿No? Corner kick Pásense por ahí Por el canal Igual no tiene ningún video Estamos planeando Que ¿Cuándo va a cambiar? Acá Que video hacer de introducción Para iniciar Con pie derecho En Twitter Nos encuentran como Arroba Los Paranormal Así como suena Arroba Los Paranormal Ahí nos empiezan Nos pueden empezar a seguir Para los que les gustan Los temas paranormales Carajo Dejeselo quitar Ay No me dejo Hacer la bicicleta Pero Para ver La gracia era que Cabecieras al frente A ver Necesito que alguien venga Ah Hombre Ah Portero pendejo Que hubiera comido Y todo el este Yo te pensaba Hacer el gol olímpico Acá ya Es un poco complicado Antes me sabía La mayoría de trucos Que tiene este juego Pero como hace mucho No lo cojo No juego Esta vaina Mejor Bicho Me sabía La técnica De los Cien goles O sea El gol fantasma Me sabía De la mano de cosas Pudiera coger el balón Solo O sea Que la defensa Estuviera medio adelantada O sea Puedeme sacar a la defensa Fácil Me hago el gol Que me hacía De ¿De qué? De bicicletica Lo sacaba antes Ah Pero ¿Qué? Me lo estoy tratando De sacar Videitos así De Super Nintendo Lo más seguido Que puedo Claro ahí Así que no Replay De la única forma Me comió El tiro Completito Me pierdo El El feeling De cómo Quitar el balón Estos barracos Yo tengo que acordarme De cómo era Para las paredes No me acuerdo De cómo era Para las paredes Mirámos A ver aquí Qué hay Todas están bien Que nada de esas vainas Esto si era Extremo No es mentira Me acuerdo Me acuerdo Que cuando Jugamos Esta vaina Ah carajo Cuando jugamos Esta vaina Apostábamos Apostábamos Nosotros Estabamos bien Caminos Bien vagos En esa época Salíamos del colegio Y Nos íbamos Como quedaba Cerquita Del colegio Nos íbamos Y apostábamos Dejábamos Lo de las onces O lo de Lo que conocen En otros lados Lo de La mesada Más que todos Los viernes Hacíamos eso Y Y nos íbamos A jugar esta vaina Y apostábamos A veces Uno salía Con buen dinero Otras veces No salía Ah carajo No alcancé A hacer la No alcancé A hacer la bicicleta Ahí Para evadir Al defensa A ver si puedo Hacer el gol Olímpico A ver si me acuerdo Era con este No Era bajarlo antes Carajo Pero es que no había Nadie por ese lado No Ah pero era para atrás Mijo Rago control De ocho direcciones Bueno muchachos Espero que Que cuando empecemos El otro canal Les guste Les guste Y A seguir haciendo Temitas así Igual Este canal Lógicamente Va a seguir Para tratar De tener los dos canales Hacer Lógicamente Hacer algo diferente A lo de los videojuegos Y pues Y pues Traer contenido variado En ambos canales Tratar de volver A los directos Acá Trato que hacer Mucha cosa Pero he tenido Pero he tenido Gracias a ustedes A ustedes es que Le da uno ganas De hacer los videos Otra vez Pero que Quítaselo papa ¿Verdad? 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 No puedo A ver Toque Mira Bueno Ahora el próximo El próximo Córneo Si lo hago Normal Para buscar El gol Olímpico Como que no No Era para sacar El O el globito O para sacar En la bicicleta No me gustaría Saber En los comentarios No me he vuelto A comentar Ustedes En los videos Que les ha parecido El nuevo logo Que les pareció El nuevo banner Los cambios Que se han Se han hecho Comenten Comenten Muchachos Para aprovechar Los errores De la defensa Si Pensé que Este Pensé que Este que estaba Acá Era el portero No había visto El portero Que estaba metido En el Yo este juego Nunca lo pude Tener O sea Mío mío Como tal Nunca lo pude Tener Yo tenía La primera Versión No el Duel Sino El Superstar 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 Y en ese He pegado Unas maratones Tremendas Junto con Aladino Y con Final Fight Y Top Gear 2 Unas Trasnochadas Tenaces Y ahorita No soy capaz Quítese La hombre Quítese La hombre Bueno 17 17 Minuticos De Gameplay Apenas Un partidito Recordando Internacional Superstar Soccer Deluxe De Super De Super Salga Eso Buena Portero Bien Es que se saca Bueno Bueno Parcel Hicimos Y ya Desde el Chat Esto fue Recordando International Superstar Soccer Deluxe Un gran Juego De la Super Nintendo Juego De Fútbol Los Inicios De Willy De Leven Los Inicios Del Pez Aquí Están Entonces Muchachos Recuerden Que con Angie Estamos Haciendo Un Nuevo Canal Un Canal De Temas Paranormales Se Llaman Los Ojos De Lo Paranormal Ahí Está Ya En Youtube Todavía No Tiene Ningún Vídeo Pero Váyase En Inscribiéndonos Si No Ya Me Síganos En Ese En Ese Canal Van Se Suscriben Más Bien Suscribanse A ese Canal Y Empiecen A seguirnos En Twitter En El Twitter Que Tenemos Que Es Arroba Los Paranormal Arroba Los Paranormal Ahí También Nos Encuentran Ese Va A Ser Un Nuevo Canal Que Estamos Un Nuevo Proyecto Que Estamos Haciendo Con Angie Estamos Pensando El Primer Tema Para Para Poderlo Sacar Y Empezar A Subir Contenido A ese Canal Al 100 Fóricamente Este Canal Game Retro Back No Se Va A Descuidar Ese Canal Va A Seguir Siendo De Videojuegos Voy A Mirar Para Poder Hacer Otra De Los Directos Y Muchachos Pues Muchas Gracias A los Que Nos Están Colaborando A los Que Nos Están Apoyando Viendo Los Videos A Los Que Comentan Los Que Nos Dan Su Apoyo En Las Redes Sociales En La Serpiente Esta Que Es Muchas Gracias Muchachos Entonces Bueno Como Siempre Les Decimos Si Tienen Traizer Ahí Se Ven Chao Muchachos No Sean Borregos Tengan Su Própio Criterio Nos Estamos Viendo En Otro Videito De Super Nintendo Chao Chao Muchachos Cuídense Chao Chao